Desde hace 22 años la exposición Orquídeas, Pájaros y Flores recibe miles de visitantes quienes admiran la belleza de los ejemplares allí exhibidos. Sin embargo hay quienes se dedican a evaluar cada flor bajo unos parámetros específicos. Cada mata se juzga independientemente, cada mata, cada especie, si son híbridas. Y el juez tiene que tener muchas cosas en cuenta, la calidad, la limpieza de la mata, el cultivo. Como integrante de la Sociedad de Orquideología de Bogotá, Gloria Gómez de Cabal visita cada año la ciudad de Medellín para disfrutar de las ediciones de la exhibición. Medellín es especial, Medellín es una belleza, es el mejor sitio que tiene Colombia para este tipo de exposición. La exhibición estará en el Jardín Botánico hasta el domingo 9 de agosto.